Calypso Calypso en la mitología griega, era representado como la hija del titán Atlas que reinaba en la hermosa isla de Ojigía, según los textos se cuenta que cuando los titanes perdieron la guerra, los olímpicos castigaron a Calypso, por ser hija de Atlas, enviándola a Ojigía, cuando Odiseo, que se hallaba a la deriva tras naufragar su barco, llegó a la isla Ojigía, donde Calypso lo hospedó en su cueva, y le agasajó con manjares, bebida y su propio lecho, lo retuvo así durante 7 años según Homero, Calypso intentó que Odiseo olvidara su vida anterior, y le ofreció la inmortalidad y la juventud eterna si se quedaba con ella en Ojigía, pero el héroe se cansó pronto de sus agasajos, y empezó a añorar a su mujer Penélope, viendo esta situación, Atenea intervino y pidió a Zeus que mandase a Calypso que dejara marchar a Odiseo, fue así que Zeus envió a su mensajero Hermes, para pedir a Calypso que dejara que Odiseo se marchara, Calypso, viendo que no tenía más opción que obedecer, dio a Odiseo materiales y víveres para que se construyera una balsa y continuara su viaje, Odiseo se despidió de ella, no sin cierto recelo por si se tratara de una trampa, y zarpó, algunas leyendas cuentan que Calypso terminó muriendo de pena, según otras tradiciones se hablan de Nausito o Inausino, que son reconocidos como hijos de Calypso y Odiseo.